Yo la vi en la playa desierta, recosada a la orilla del mar Tan bonita como una sirena, gozando en la arena del sol tropical Fui con ella y la vi tan graciosa, que al instante la quise besar Y al contacto de boca con boca, que salta nerviosa y empieza a gritar Mátala, cuatarantala, tarántula Mátala, cuatarantala, tarántula Mátala, cuatarantala, tarántula Mátala, cuatarantala, tarántula Yo eduché cual si fueran maracas, los latidos de su corazón Y le dije esto no es una araña, mira lo que pasa es que soy bigotón Más tranquila me dio muchos besos, me abrazó y me empezó a acariciar Pero luego al descubrir mi pecho, que salta de nuevo y empieza a gritar Mátala, cuatarantala, tarántula Yo le dije no me tengas miedo, ven conmigo te voy a enseñar Que yo soy hombre de pelo y pecho, igual que mis besos te van a gustar Y ella si me siguió acariciando, todo el cuerpo aquí y más allá Donde tanto me estaba gustando, que saca la mano y empieza a gritar Mátala, cuatarantala, tarántula 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 Mátala, cuatarantala Mátala, cuatarantala, cuatarantala Gracias.